¡Hola! Soy Ida-chan y estamos aquí en un capítulo más de Los Sims 4 y esta vez vamos a ir a investigar lo que es la gruta olvidada. Esperemos que les guste. ¡Vamos a buscarla! Bueno, para empezar a hacer este truco, primero necesitamos mejorar la habilidad de manitas de destreza manual a nivel 10. Ahorita lo tenemos a nivel 7 y la forma de hacerlo es leyendo los libros que están aquí en la despensa. Si no sabes cómo comprarlo, simplemente le das a comprar libros a cualquier librera y ya está. Lo pones a seguir leyendo hasta que mejore el nivel 10 y compra los 3 tomos de destreza manual. Así que esa es la manera de mejorar la destreza manual lo más rápido posible y después poder ir a hacer el reto. Recuerden, destreza manual a nivel 10. ¡Vamos, Edo! ¡Tú puedes! Te queda un poquito para el nivel 8 y ahí vamos por el nivel 10 ahora en 5, 4, 3, 2, 1. Y que no quieres, uno más, una lectura más y me llegamos al nivel 10. Así que vamos, Edo, que tú puedes. ¡Vamos, Edo, que tú puedes! Ahí está, otro nivel y nos faltan otros 2. Bueno, algo curioso que me ha pasado a mí es que no simplemente leyendo los 3 libros de manualidades pude mejorar lo que es la destreza manual a nivel 10. Yo por el momento tuve que comprar lo que es la mesa para poder crear cosas. Mesa de carpintería, por si ustedes quieren buscarlo, así lo buscan tal cual. Buscan la mesa de carpintería y simplemente se pueden crear ya que sean objetos o esculturas. Y con esto simplemente podrás hacer que llegues a nivel 10. Es una de las formas para poder llegar a nivel 10 y que yo te recomendaría porque también los muebles te salen más baratos y además puedes hacer unas figuras muy chulas, re chulonas. Así que vamos a crear nuestra última figura de bloque de cuchillos para la cocina que no nos haría nada mal. Así que vamos por ese nivel número 10 para poder hacer el secreto de la puerta secreta. Habilidad al máximo, así que vamos a la siguiente etapa. Logro arreglos asombrosos. Oh yeah baby. Una vez que ya hemos llegado al nivel 10 simplemente tenemos que desplazarnos a lo que es Oasis Springs y finalmente darle click a Desert Bloom. Así que vamos a ir a este viaje al parque para encontrar el sitio secreto de este capítulo. Bueno, finalmente hemos llegado a Desert Bloom y lo que tenemos que ir a buscar es un sitio por acá arriba donde está el sitio donde tienes que destrozar una puerta secreta. Así que vamos a encontrarlo. Vamos a ver si lo encontramos. A ver si yo lo encuentro porque estoy un poco perdida. Creo que está por aquí. Vamos a ver si somos capaces de encontrarlo. Ahí está. Lo pueden ver. Simplemente lo que es en la parte donde tú llegas al parque es todo, todo, todo recto hasta la parte más final del mapa. Así que vamos a venir hasta aquí. Y vamos por allá, Edo. Vamos a destruir esa casa que seguramente va a ser muy emocionante intentarlo destruir a golpazos. Así que ¿estás lista, Edo? Vamos por esa puerta para darle con todo. Vamos listos a abrir a golpes. Vamos, Edo. Y ahí está. Este es el sitio secreto que vamos a poder explorar y vamos a ver qué podemos encontrar. Y ahí está, chicos. Hemos llegado al sitio secreto que es un túnel especial que solamente se puede abrir a golpes. Así que, chicos, esto ha sido una genial explorando la cueva. Como buena exploradora intrépida, Edo-chan decide adentrarse en la cueva. Hay dos caminos. El más estrecho presenta espacios un pelín justos entre estalactitas y estalagmitas. Pero Edo-chan podría atravesarlos si se aprieta un poco. ¿Seguir caminando estrecho o el ancho del estreso? Vamos al estrecho. Vamos a ver a dónde vamos a parar en el camino estrecho. ¿Será que es algo muy emocionante? ¿Dónde está el cheto, Edo-chan? Puede ser algo muy peligroso. Puede ser que lleguemos explorando cueva. La oscura y sinuosa figura resulta demasiado difícil de atravesar. Y Edo-chan no tarda en sentir desánimo y frustración. ¡Oh, no! ¿Por qué? Hubiésemos ido en la parte más ancha y hemos salido. Ustedes mismos pueden descubrir qué es lo que pasa yendo en la parte más ancha de la cueva. Así que, bueno, chicos, este es uno de los lugares secretos que tú puedes descubrir en Los Sims 4. Nos vemos en el siguiente secreto especial de Los Sims. ¡Chau!